¡Hey! ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo estás? Ah, no, ese no soy yo, ¿eh? ¿Qué ha habido, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí su camarada, Minchinchin. Vamos a matar al señor de los huevos. ¿Por qué no nos ataca, güey? Ok, el treguese de atacar a Tuntún, no ataques a los esclavos, men. ¿Entonces? Este, agarra los huevos nomás. Yo le voy a golpear los huevos, ¿ok? Dale, pues, dale. A ti te gusta agarrar los huevos, no hay pedo. Si tú mueres, se va a la verga todo, ¿ok? Ok, ok. No le pego a nada, pues. No, corre, corre, ajá. Yo me encargo de este cuchazo, madre, a ver si no me matan. Dale, dale. A ti te gusta agarrar los huevos, tú sabes, tú sabes. Corre, corre, corre. Acuérdate, Side Lake City, la bañana es Side Lake City. Ah, fuck. Aguanta, 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 aguanta. Aquí tengo un pendejo del martillo. No me falle, no me falle, pues, causita. No, 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 no. Dale, dale. Dale una lambida a esos huevos, dale una lambida a esos huevos. Adiós, no, no, no. What the fuck, no le quito mucho, aguanta. Se murió el fuego. ¿Algo? Síguele, pégale una mordida a esos huevos, algo, no sé. Sí le estás bajando, causita. Sí, 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 pero, este, miren la chingarga. No puede causar, tú puede causar. Creo que no, no, huevito, creo, ¿eh? Ahí está, cayó. Algo. Ahora, con cuidado, Carmen, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Yo sigo corriendo como loco, ¿o qué? Sí, 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 que no te pases a ti, porque. Ok, 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 yo, yo, yo soy experto en correr, causita. ¡Ah, la verga! Acá hay un secreto, tú, acá hay un secreto, vale. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué? Ahí, meta, acá, 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 mira, aquí está acá, aquí está acá. Ahí voy, 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 ahí voy. ¡Aquí está ahí, güey! Cuando haces los ataques, solamente ruedas nomás, yo me quedo en el resto, yo me quedo en el resto. Aquí me quedo adentro. Sí, 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 sí. Y si me vienen a atacar los otros, cara de verga. Este, dale vuelta, nomás, dale vuelta. No puede causar, romper esos huevos, no, 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 tú puedes causar. ¡No, no, 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 tu puedes causar. Estan aca atrás, los tengo de frente, yo no quiero huevos en mi gita Basta, 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 que tengo una santa mita Basta, 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 basta Diche po, mira, mal hecho, ve Dice el híter, ve Dale, puede causar, los huevos los tenía yo de frente Basta, basta, va a ser que le pego a todo Escucha que mi vez dice, bugeó, ve Eso es todo, puede causar, romperle esos huevos No, no me está haciendo nada, huevo No, no, a mí, a mí Ok, es que no veo los huevos, ve Los huevos, los huevos están enfrente, güey De frente, no, 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 que está bugeando esta mierda Dale, aguanta, 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 ya que los huevos se acaban Dale una mordida, pégale una mordida a ese huevo, puede causar Ahí está, abajo, pendejo Ok, ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien Aguanta, no veo ni mierda, gente, todo bugeando Puede, causita, tú, puede Dale otras dos chupajitas esos huevitos y ya Dale, están atrás, están atrás, están atrás, están atrás Pa' que no lo veo, güey Están del otro lado, pues, pa' que me entiendan, pues, causa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que está abajo de acá Ay, miren, 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 miren Vieron cómo soy re chingón, mandalo, estoy matando Aguanta, aquí no veo Esta mierda está bugeando Están del otro lado, los huevos, güey, los tiene del otro lado Aguanta, aguanta Merga, se cayó encima de ti, güey Creo que va a parir otro arbolito, güey, no mames El huevo los tiene arriba, güey, ya lo viste Ahí, por ahí, enfrente, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ahí están, enfrente de ti, pégale, pégale, pégale Oh, ya, a mí me sale que están rotos Oh, güey, ahí los tiene, ahí los tiene Causa, pégale una mordida, pégale una mordida Causa, ahí, pega un machetazo Tira machetazo a lo loco, la verga No le hace nada, ya Ahí está, le está pegando, le está pegando Síguele pegando, güey, síguele, síguele, síguele Ya le falta poquito, síguele pegando de mamadas a esos huevos No, hasta ahora le hago mi pierna Ahí están los huevos en frente de ti, pégale, pégale Me estás pegando, güey, te está quedando de puta tripe, güey Verga, te acaban de caer unos huevos encima, güey A huevo, soy una verga, lo maté, güey ¿Qué, güey? A huevo, alma de árbol podrido y horno de transportación A huevo, causa Soy el mejor jugador de pinche Dark Souls 3, señores, eh A huevo, tengo mi pinche bot que mató por mí, güey Hola, güey, no puedo ver nada, güey Y ahora, ¿para dónde voy o qué? Este, yo ya me mandé, le he mandado a la verga ¿Te acuerdas a la puerta que te llevé en frutiza? ¿A dónde? A la puerta, ¿te acuerdas que había como una niebla? Sí, sí, sí Ahí tienes que ir, güey Ahí va a estar el siguiente mundillo Entonces me voy a teletransportar para entregarle la... La putada esa al... El horno, ¿no? Porque ya tengo el horno Ajá ¿Puedes levelear o todavía? No sé, ahorita te digo, güey, aguántame, pues Yo puedo levelear, eh No, yo creo que sí puedo levelear, güey No, no sé, güey, tengo como 8000, güey Entonces... Vamos a levelear, vamos a levelear Entonces, ¿cómo le entrego el horno a ese, güey? Habla, habla con el rey Con el imbécil que está sentado... Con el güey que me... Nada más hablo con ese huevón, ¿hablar? Sí, sí No temas, dice Está bien cagado, yo te estuve haciendo mi mierda Güey, yo te estaba cocheando, pégale, merda, le chupes, no sé, güey Dice... ¿Qué? ¿Le doy el horno? Sí ¿Al horno? Sí Se puso nublado ahí Algo me dice que John se bugueó porque esa puerta tú la puedes abrir Ya está el caballero cabeza de cebolla, güey Tiene una arma retorcida, güey Y esos huevones que me hicieron perder mi arma, güey Oye, ¿y si mato al güey otra vez no me lo da? No Vale, verga Tenemos que ir por ahora por tu arma de hielo y hablar con el cabeza de cebolla Ok Ok Oye, güey, me dice que me puedo transportar, güey O hablar con ese güey, o salir, ¿qué le hago? Hablar, hablar, hablar ¿Hablo? Sí ¿Qué? Ya le velé yo, eh Ok ¿Y cómo le entrego la arma retorcida que tengo, güey? Del huevón que matamos Arma retorcida Ahí te da una opción de entregar o hablar, fíjate Nada más me sale hablar con él, güey, no me sale... Ah, no la tienes de repente Entonces ya la... Fue la que perdí ayer, ¿no? Antier Supongo A ver, le velé a negro Para irnos a darte la espadita de hielo y el cabeza de cebolla, güey Porque acá salía niebla A la verga, 170 Bueno, va a parar tú que termines sus cosas, güey Güey, tengo una que se llama Objetos Necesarios Alma del Gran Álbor Torcido, güey, aquí Esos te daste un arma, creo Oh, un anillo, perdón Y ese anillo hace que por cada buen golpe que des, te aumenta la vida ¿Cuál, cuál, cuál? O sea, te genera El anillo ese por el que te pide para crear Oh, mira que este cunche a su madre Me habían dicho que a este huevón Le diga que no a todo, güey Oye, Duxa, ¿cuál hago? Pues causa la de... Oh, la de 90, ¿verdad? La que tú quieras Sí, güey, esta, güey Dice transponer lanza de arzor por mil almas Oye, ¿qué sí? ¿Cómo? Ah, es que esa es la durabilidad, güey, no Poder de ataque 130 118, güey Entonces me tengo que hacer esta, güey Espada, espadón mata huesos, güey Me voy a hacer esa, güey ¿Qué? ¿Y mi arma? Güey, ¿qué pedo? Comprado, Zeto Ahora, ahora No te deshidraten Me ha robado, me ha robado mil almas a este huevón O ya la tengo Extraer poder verdadero Duxa, ¿cómo me... Mi equipo, qué? ¿Cómo que te equipo? Oh, aquí dice este objeto No se puede usarse de forma efectiva en esto Con estos atributos Ah, que tiene... Ahí te dice Por ejemplo, cuando tiene una X Ajá Fíjate Ahí sale como Digamos, fuerza Si sale la fuerza con número 18 Es porque tienes que llegar al número 18 en fuerza Ah, la verga Atributo necesario Necesito... Ah Pero es la manita, güey ¿Cuál es la manita? La manita es destreza Destreza, verga Entonces voy a subirle la destreza, güey A esa madre ¿Dónde está la puta ciega de mierda? Ven para acá, culera Bienvenido a casa, Ash Bienvenido a casa Nos encontramos en el... En las brasas... Bueno, en el puente destruido Ok, subir de nivel, güey Muy bien Entonces toucha la oscuridad Dentro de la oscuridad Toma la oscuridad de estas oscuridad Cuatro, qué llega La lágrima La sol No hay una La naranja La naranja No hay una No hay una La naranja No hay una Atributo de la mente La naranja ¿Entonces qué sirve que me hice mi arma, güey, si? La puedes usar, güey Mame, vale pene, güey A la verga, tengo un garrote reforzado, güey Cuérdate que tengas la espada de hielo, vas a ver Te espero ahí entonces, ¿no? Sí ¿Qué pasó, Causa? ¿Qué pasó? Te espero entonces, para que hables con el gigante Sí En el puente destruido, o sea, para ir a tu mundo Entonces, ¿yo tengo que poner la brasa, o tú? Eh... Es que no me acuerdo, Causa ¿Tampoco? Es una papada, güey Yo, no, mira, tú Yo usé mi brasa Ya tengo Supuestamente, creo que tengo Brasa, ¿no? Sí, creo que tengo la brasa, acá, güey Ah, voy a poner mi Zaponita, güey, creo que me puedes invocar ya Porque no hemos perdido, güey Mmm... Ah, ya puse mi Zaponita ahí, te espero, güey ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Mantamos aquí? En el mismo lugar, sí No, 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 en el puente destruido Oh, el puente destruido Sí Tenemos que hablar con el caballero Y es el puente derruido Destruido, sí Oh, derruido esa huevada, güey Ahí estoy yo Derruido Ok, aquí estoy yo, pues Ya, supuestamente Tiene que haber mi Zaponita, creo Oh Oh, es que si tú pones la Zaponita, güey Y yo voy a tu mundo, eh ¿Sí? A ver, espérame, pues Espérame, espérame, espérame Ah, ya la quité, ya la quité, ya la quité Oh, no, 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 no A ver, ponla, 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 ponla Ponla, si tú la pones, tú vienes a mi mundo, güey Yo la pongo, voy a tu mundo, güey Ok, ok, ok Ya puse la Zaponita Está ahí nomás, eh Oye, te metes a grabar, ya Oh, perdón, bueno, gente Muchas gracias Güey, si no me dices Me voy derecho, huevón Muchas gracias Eso fue matar al jefe Sin menear un solo puto dedo Yo soy Minton Tung Me despido Y el canal de Pueblo Chucha No va a estar en mi canal Porque él subió su video sin mi canal Ya, puse tu canal, vamos Mulero, güey Bueno, pues, gracias Para los diez que me van a ver No hay problema Muchas gracias Nos vemos Adiós